Por ti, te tendría tiempo, para eso sea eterno y alas a vos, para mí creeros. Por ti, no me digas como tú, y me descubre, para darme un reto a este amor. Por ti, te tendría tiempo, para eso sea eterno y alas a vos, una vida entre los dos, tú y yo. Gracias.